La noche de mi y la cara, al lado de mi y el árbol, y tocará la ventana, y cielo madre de Dios. Pobre gato y ahora como llorando, y mi hija de los corazones fuera. Por la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. A la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. Si lo tiene, le hará, y no la ve por la puerta. Si suada luz de ley, agáchala con la ventana. Pobre gato y ahora como llorando, y por la ventana no voy, soy de la María. No voy, soy de la María, viene a un profe. A la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. Y a mí lo dice a su madre, yo me voy a dejar y ya. Que me dan cuarenta reales, y un burro con campanilla. Pobre gato y ahora como llorando, y por la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. A la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. Camilo viene elevando, allá por la cerraria, a cantarle una canción, a la reja de la María. Pobre gato y ahora como llorando, y por la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. A la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe. Anoche tuve a tu puerta, y no pude hablar contigo, la ceniza del cigarrón, puede servir de este trigo. Pobre gato y ahora como llorando, y por la ventana no voy, soy de la María, viene a un profe.